En reunión de trabajo con presidentes de barras de abogados del Estado, Raúl Bolaños Cacho Cueguzmán, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, presentó el proyecto Tribunal Virtual para la creación de la notificación electrónica del Consejo de la Judicatura, con el objetivo de analizar y mejorar la nueva herramienta tecnológica para dar mayor agilidad a los procesos en materia civil y familiar. Dicho proyecto señaló pudiera entrar en vigor durante la próxima semana. César Martín Cervantes Hernández, consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, mencionó que el proyecto de notificación electrónica va dirigido en materia civil y familiar para el beneficio del justiciable, dando mayor agilidad y seguridad en los trámites de cada uno de los asuntos y brindando comodidad a ambas partes como atribuidos y abogados. Para el justiciable traerá muy buenos beneficios, que podremos resumir en tres. Agilidad, agilidad en los procesos de cada uno de los asuntos, en el trámite de los asuntos. Seguridad de que precisamente los acuerdos que reciban a través de las notificaciones derivadas de esta plataforma son auténticos, son genuinos. Eso es muy importante para las partes. Y finalmente, la comodidad tanto de las partes como de sus abogados de recibir la noticia judicial directamente en su computadora, en su iPad, en el teléfono celular, en el lugar en donde se encuentren. A través del área de informática de la Dirección de Planación del Poder Judicial, se han encargado de garantizar que la nueva plataforma cuente con una barrera elevada de seguridad, a fin de proteger los documentos. Cervantes Hernández invitó a los usuarios de la impartición de justicia a involucrarse a la nueva herramienta, que estará en vigor a partir de la próxima semana, a fin de dar mayor agilidad a las actuaciones legales. La situación de los juicios civiles y familiares en relación con las notificaciones había presentado una gran deficiencia, sobre todo a raíz de la implementación de una unidad de notificadores que se dio en esos dos sectores. En la administración pasada, esto trajo con un rezago gravísimo en la tramitación de los juicios, porque estos llegaron a tener notificaciones después de 10 meses y casi un año. Bueno, por ejemplo, la notificación en segunda instancia, que no sabíamos si va a operar el mismo correo de la primera instancia que de la segunda instancia, pero bueno, son situaciones que se van a prever ya en el acuerdo definitivo. Primero, que se ponga en vigor, primero, que se aplique ya desde luego las opiniones que vertieron los compañeros y compañeras fueron y son muy válidas, porque todas estas experiencias, estas inquietudes que tenemos de cómo se está actualmente en esta parte relativa de las notificaciones, haciendo del conocimiento a las partes de lo que está aconteciendo en su controversia judicial, en su juicio, pues yo creo que eso es muy saludable. Lo importante también es que se vea un poco atrás, es decir, desde el momento mismo en que se presenta un escrito, llámese demanda, llámese contestación, llámese todo lo relativo a seguir un procedimiento judicial de que se haga pues con eficiencia, que se haga con expeditez, tal como lo marca el artículo 17 constitucional, donde habla que todos los tribunales de todo el país, pues están obligados a conocer de los asuntos y a tramitarlos de una manera eficiente, de una manera expedita, de una manera gratuita y sobre todo imparcial. Entonces, aquí en esta parte que tuvimos que ver hoy de notificaciones, mencionaba, es una parte, de lo que precede, que decía, cuando se presenta un escrito, que esto lo revisa la secretaría, lo revisa el juez y ellos dictan su acuerdo correspondiente, es hasta ese momento cuando se lo entregan a el ejecutor, que es él el encargado de notificar, que es esta parte central que fue de esta convivencia. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.